Buenas tardes 6 y 30 en punto bienvenidos a una emisión más del noticiero que usted quiere ver gracias por estar con nosotros para estar bien informados los saludamos a ustedes en Barranca Bermeca y la región del Magdalena Medio y por supuesto a quienes lo hacen desde cualquier parte de hoy el mundo por medio de nuestra señal en vivo en www.enlacetelevisión.com es el momento de conocer los titulares de los hechos que hoy son noticia hombre 28 años de edad fue capturado en flagrancia por tomarle fotos a una menor de edad que se encontraba desnuda 17 semovientes fueron recuperados en Yondo Antioquia por parte del batallón especial energético ideal número 7 uniformados adelantan operativos contra el abigeado habitantes del barrio Belén satisfechos con respuestas de la ANI y el gobierno tras intervención de su problemática en los deportes la copa del mundial FIFA futsal 2016 visitó Barranca Bermeca y al cierre Viva la Mañana celebró el aniversario del centro popular comercial en vivo y en directo con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, en las noticias, lo que usted quiere ver Así es, comenzamos con lo que usted quiere ver, esto es en las noticias, bienvenidos en las últimas horas uniformados adscritos a la estación de policía de Barranca Bermeca capturaron en flagrancia a un hombre que le realizaba fotografías a una menor de edad que se hallaba sin ropa Este es el hombre de 28 años de edad que presuntamente fotografiaba desnuda a una adolescente de 15 años de edad Inicialmente recibimos un requerimiento de la comunidad a través de nuestro cuadrante en el sector de parrillas llega la unidad a verificar un posible caso de consumo que se estaba presentando en un paraje de estos al verificar una motocicleta las unidades del cuadrante comienzan a verificar quien podría ser el conductor el propietario de la misma y se encuentran en la zona boscosa con un adulto en compañía de un adolescente el cual presuntamente mediante la modalidad de engaño estaba fotografiándola Al momento de la captura en flagrancia le fueron revisados los elementos de fotografía y en los dispositivos de almacenamiento tenía decenas de fotografías de menores de edad desnudas Ten en cuenta más material fotográfico pues alusivo a este tipo de delitos Esta persona y a la connotación del delito es dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación y para el tema de restablecimiento de derechos el adolescente como tal es dejada a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Según las autoridades aseguran que este hombre se hacía pasar como fotógrafo profesional de manera que engañaba a sus víctimas Estamos precisamente en esa indagación ya que la fachada que tenía esta persona era a través de un centro de fotografía accedía al contacto con niños, niñas y adolescentes y precisamente es donde ya se inicia la labor investigativa por parte de Policía Judicial Este procedimiento se llevó a cabo en el sitio conocido como Las Parrillas Y a propósito de este tipo de delitos la Policía Nacional entrega recomendaciones a los padres de familia para que sus hijos no caigan en el juego de estos delincuentes Según datos de la Organización de las Naciones Unidas algunos delincuentes llegan a tener hasta 200 conversaciones con menores de edad en lista de chat, red social o whatsapp con fines sexuales por esa razón las autoridades recomiendan revisar muy de cerca el comportamiento de los menores de edad y en esto influye mucho el tema de las redes sociales es muy importante estar el padre, el acudiente o la persona quien tiene la custodia a cargo de niños, niñas y adolescentes pues estar verificando de manera constante este tema parece que tenemos una situación particular a través de un grupo, una red social que tenía esta persona que era también donde convocaba ofreciendo algunos servicios como fotografías para hacer modelos entonces esto hace llamativo a niños, niñas y adolescentes y es donde nosotros estamos dando la protección integral pues precisamente a esta población tan vulnerable Mencionaron además las autoridades que los menores no miden consecuencias y terminan ofreciendo información que pone en riesgo su integridad Estas ofertas en el mercado pues no son muy comunes y especialmente tener cuidado con todo lo que tiene que ver con medios audiovisuales y con todo lo que se refiere a redes sociales invitando, pues promoviendo algunas situaciones que requieran obviamente fotografías de niños, niñas y adolescentes En caso de conocer alguna situación que ponga en riesgo la integridad de sus hijos menores de edad comuníquese de inmediato a la línea 123 En un puesto de control en Yondó, Antioquia el Batallón Especial Energético y Vial Número 7 recuperó más de 10 semovientes que posteriormente fueron entregados al Instituto Colombiano Agropecuario ICA 17 semovientes fueron incautados por los uniformados del Batallón Especial Energético y Vial Número 7 Según el comandante de esta guarnición militar las personas que transportaban los animales no presentaron los documentos que acreditaban su traslado de manera legal En un primer caso es un vehículo que transportaba 10 semovientes tipo bovino de los cuales no comportaba guía no hubo ninguna persona que manifestara ser el dueño de estos semovientes y pues se procede a colocar a órdenes de esa autoridad como es el ICA En el segundo caso es un vehículo que transportaba 7 semovientes de los cuales 5 caballos y 2 vacas ahí también pues se inicia toda la parte de verificación de ver quién es el dueño en ninguno de los casos apareció son colocados a órdenes del ICA pero el Batallón hoy resalta y reporta la recuperación de estos animales El BAET 7 continúa realizando operativos contra el delito del avigeato en esta región del país Los semovientes fueron incautados en las vías de Yondo Estudian el Instituto Nacional del Petróleo INAP Nuevos programas en logística portuaria Logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional Matriculece ya Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región Estas y otras informaciones en las noticias Usted las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos Y al mal tiempo, buena cara Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja Hacemos una pausa en el noticiero que usted quiere ver en instantes Regresamos con más a Enlace Noticias Chrome, odontología especializada Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja La mejor odontología a los mejores precios Calígrafos, tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad Financiamos créditos para libre inversión Capital de trabajo y compra de activos fijos Plazos hasta 84 meses Tasas especiales Servicio personalizado Financiera con Ultrasan Cooperativa especializada en ahorro y crédito Sea un profesional de éxito Elija bien Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI Educación de calidad Industrias Reprisoldar Pasa a ser industrias alumiaceros Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas Domos en Policarbonato y Cielorrasos en PBC Contáctenos Circo de Cometas en el Centro Comercial San Silvestre Ven y disfruta con personajes fantásticos y elabora tu cometa Los domingos 10, 17, 24 y 31 de julio a las 4 de la tarde Le esperamos en el Centro Comercial San Silvestre Una mágica experiencia Maravilla Centro Comercial Le ofrece descuentos de locura Del 10 al 70% Aprovecha estos precios especiales En artículos seleccionados Del 20 de junio al 30 de julio Descuentos del 10 al 70% En Maravilla Centro Comercial Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias Contáctenos ya Unioriente Certificación en calidad y registro SENA Matrícula TN Administrativo en contabilidad Instrumentación y automatización Seguridad vial y movilidad Y soldadura por arco Conoce nuestros otros programas Te esperamos Unioriente Encuentra en enlace televisión Y en enlace radio Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera Comerciales Wipes Banners Menciones en nuestros programas Y muchas otras opciones Que potenciarán tu negocio a niveles increíbles Anímate a pautar con nosotros Un lugar mágico te está esperando ESA te trae el álbum 125 años iluminando a Santander Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale Además de fabulosos premios Condiciones y restricciones en www.albumdelenergiaesa.com ESA 125 años iluminando a Santander Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas nacionales e importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por Libranza Y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Visítenos Seguimos en el noticiero que usted quiere ver Gracias por continuar con nosotros Habitantes del barrio Belén Se mostraron agradecidos por la intervención Que las autoridades realizaron En el Botculberg Luego de las denuncias hechas por medio de enlace de noticias Constantes fueron los llamados de atención de la comunidad Y las denuncias realizadas por medio de enlace de noticias Con el fin de que las autoridades locales Y la misma Ani respondiera por esta problemática Se acordaron con ellos, con el municipio Con infraestructura de que Iban a enviar una máquina A las 2 de la tarde Vio a las 2 y media Y ahí se empezaba y se destaponó eso Estaba esperando El martes Tenemos una reunión el martes a las 4 de la tarde De que socialización del proyecto De la terminación del Bosculbe En el salón del barrio Jerusalén Los habitantes se mostraron agradecidos Con la presencia de enlace de noticias en el sector Puesto que se logró una solución momentánea También le agradezco aquí a los medios de comunicación Especialmente en enlace 10 Que pues ellos nos han acompañado en esta problemática A Pedro Severici Y aquí la compañera Y a la otra compañera que también vino Porque hemos conocido varios periodistas Ellos esperan que después del martes 26 de julio Se pueda solucionar de manera definitiva Esta situación que pone en riesgo a la comunidad Esta reunión es que se define Si se puede continuar con esta reunión Pero claro que ya se debe continuar Porque la plata está El mismo dinero La plata está ahí, todo está ahí Ahora falta es de que nos den la vía libre De las pólizas y eso Pero hay que agilizar Ponerle patina a este cuento Por ahora los trabajadores de la firma contratista Esperarán las pólizas Para así poder continuar con las obras La Secretaría de Hacienda Llegó al barrio cincuentenario Con el programa a pagar Si paga eso Con el objetivo de que los habitantes De esa comuna de la ciudad Se pongan al día con sus impuestos La comuna 4 fue la escogida Para que Hacienda Móvil Llegara con toda la logística Para facilitar la atención De los baranqueños La idea es que Que es lo que ha querido Básicamente con esto La alcaldía municipal En cabeza de nuestro alcalde Doctor Darío Echeverria A través de la Secretaría de Hacienda Es que todas aquellas personas Que por motivos laborales No se puedan acercar De lunes a viernes A las oficinas de la alcaldía municipal A averiguar cuál es el estado De su impuesto predial O de industria y comercio Pues tengan ese espacio Dos días sábados Para que vengan acá Y averigüen De igual forma Estamos dispuestos Para lo que es la suscripción De acuerdos de pago Y aprovechando De que se sancionó El decreto 162 En donde se dan más facilidades Para la cuota inicial Para poder iniciar El acuerdo de pago La campaña Pagar si paga Busca recaudar La cartera morosa Por concepto de grabando Efectivamente Pagar si paga Lo que quiero recordarle A toda la comunidad Es que con el pago De sus impuestos Se hacen las diferentes inversiones Como es el pago De transporte Alimentación escolar Todo lo que tiene que ver Con el programa También de adulto mayor De pavimentación De todas aquellas necesidades Que tiene la comunidad ¿Pero qué deben hacer Los líderes que quieran tener Hacienda en su barrio? Se puede acercar A la Secretaría de Hacienda Con mucho gusto Coordinamos Y entonces nos dicen Qué día Y nosotros estamos ahí Lo que estamos siempre Promocionando Es que sea Los días sábados Porque pues Los días sábados Es que están ya Las personas en la casa Y que está como Podríamos decir Que la persona Que toma la decisión De efectivamente Pues hacer el pago De los impuestos La jornada se extendió Hasta las 2 de la tarde En el parque ecológico Del barrio cincuentenario Y a continuación En imágenes y sonidos Conozcamos otros hechos Importantes Ocurridos en las últimas horas En nuestra ciudad y región Exponer el caso El de mi padre Que el día 19 de julio Fue rechazado A una clínica Matalena Por negligencia médica Por lo que no tiene convenio Con Café Salud Cuando yo lo llegué Con los bomberos Nos negaron O sea Le negaron a él El derecho a la vida Y a la salud Algo Y un mayor Ya él tiene 63 años Fue era una persona joven Pero ya era un mayor De 60 años Muy satisfecho Y más que satisfecho Por los acuerdos Es satisfecho Por el acompañamiento De la ciudadanía A nivel nacional Y a buscar el sustento Para nuestra familia Porque para nadie Un secreto En estos momentos Estamos graves De dinero Dos meses Sin producir casi Podemos hablar de que es un evento Histórico O sea que ya tiene cierta cantidad de tiempo De estar ahí Pero pues No deja de ser un riesgo latente En la ubicación de estos artefactos Esto por información de un habitante Habitante del sector Habitante del sector Donde pues llega con La información De que tiene la duda Que al parecer En un sector Encuentra unos artefactos Unas minas Unas minas antipersonas Unas minas antipersonas Todo hoy en casa Alianza Petrolera Frente al Atlético Bucaramanga Los esperamos Crom Odontología especializada Desde 1994 Somos la sonrisa De Barranca Bermeja La mejor odontología A los mejores precios En el Centro Comercial San Silvestre Compra Registra tus facturas Y por cada 50 mil pesos en compras Reclama una boleta Para participar Por el combo eliminatorias Al mundial Que te lleva a Barranquilla A ver a la Selección Colombia Con un acompañante Barranqueño que se respete Compra y usa productos Las delicias Y como no mijo Si los productos de Las Delicias Son más baraticos Su aroma es deliciosísimo Y dura muchísimo más En el mercado de un barranqueño De verdad No pueden faltar Productos Las Delicias Líder en limpieza En Industrias Alumiaceros Elaboramos pasamanos Y rejas en acero inoxidable Portones sistematizados Nacionales e importados Y divisiones para baño Contáctenos Unioriente Unioriente Certificación en calidad Y registro SENA Matrículate en Seguridad ocupacional Producción de pozos Perforación de pozos Y operaciones de procesos industriales Conocen nuestros otros programas Te esperamos Unioriente Afiliado Cafaba Presentando su carnet Reclame descuentos En los siguientes establecimientos Más información al Seis veintidós Veintiocho diez Maravillas Centro Comercial Te ofrece descuentos de locura Del diez al setenta por ciento Aprovecha estos precios especiales En artículos seleccionados Del veinte de junio al treinta de julio Descuentos del diez al setenta por ciento En Maravillas Centro Comercial Es momento de ir por su carro nuevo A San Autos Renault Polis a todos riesgos gratis Para Renault Logan Sandero Y Steve Way Además todos nuestros vehículos Vienen con SOAT gratis Solo en San Autos Renault Barranca Bermeja Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Enlace Televisión ahora tiene Whatsapp Tú puedes ser nuestro corresponsal Escríbenos al 322-305-2920 Envíanos tus quejas Denuncias Y acontecimientos noticiosos en texto Mensaje de voz Foto o video No recibimos llamadas 322-305-2920 El Whatsapp De Enlace Televisión Más cerca de ti En Crediaportes Con Ultrasan Tenemos créditos Para sus sueños y proyectos Visítenos y conozca Las modalidades de créditos Que tenemos para usted Con los mejores beneficios Crediaportes Con Ultrasan 6 y 50 minutos de la tarde Comenzamos con nuestra información deportiva En Enlace Noticias Y hablamos de la máquina amarilla Quien cayó un gol por cero Ante los leopardos En calidad de local En el primer tiempo Del clásico santandereano La máquina amarilla Se impuso con gran intensidad En el ataque Sin embargo No concretó Aquí vemos la falta En el segundo tiempo Sobre el minuto 69 Michael Balanta Abrió el marcador Para los leopardos Balanta Balanta el marco Gol Gol Las cosas nuevamente No se le dan A Alianza Petrolera Se encuentra ubicado En la casilla número 19 Con dos puntos Dos partidos perdidos Y dos empatados La fecha número 6 Para Alianza Petrolera Será de visitante Contra Junior de Barranquilla El 31 de julio Para Bucaramanga Contra Jaguares La copa del mundial FIFA de futsal 2016 Llegó a Barranca Bermeca Los organizadores La pasearon Por el centro popular Comercial Y el estadio Daniel Villa Zapata Este es el trofeo Del mundial de fútbol De salón Que se llevará a cabo En el país A partir del 10 de septiembre Y hasta el 1 de octubre Hoy el comité organizador Realizó un evento En la ciudad Y lo trajo A Barranca Bermeca La verdad pues Es un evento Que se hace Por primera vez En Colombia Un mundial de fútbol En este caso Fútbol sala Avaluado por la FIFA Bucaramanga fue escogida Como una de las tres sedes Donde Cali y Medellín También fueron escogidas Vamos a tener Vamos a hacer la casa De ocho selecciones De las cuales Tenemos la Tenemos la fortuna De contar con La asistencia De Brasil En Bucaramanga Que es la La más veces Campeón de este evento Donde tienen Al mejor jugador Del mundo De fútbol sala Falcao Entonces pues Es un evento Que promete Queremos invitar A toda la gente De Barranca Bermeja Y del oriente Petrolero Los barranqueños Pudieron tomarse fotos Con la copa FIFA Futsal Colombia 2016 Cada sede Cada sede Tanto Cali Medellín Y Bucaramanga Tienen un espacio De diez días Con el trofeo Para que Realicen eventos Los que quieran Nosotros Llegamos toda esta semana Fuimos los primeros En recibir el trofeo El trofeo Nos va a acompañar Hasta el día miércoles Hoy solo vamos a estar En Barranca Bermeja Nos devolvemos a Bucaramanga Pero en Bucaramanga Vamos a estar Hasta el día miércoles En centros comerciales En la alcaldía En la gobernación En las plazoletas En los parques Este trofeo También fue llevado Al estadio Daniel Villazapata Durante el partido Alianza Petrolera Bucaramanga Hasta aquí los deportes Con el patrocinio De Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el barrio Colombia Seis y cincuenta y tres Hacemos una pausa Ya regresamos A Enlace Noticias Industrias Industrias Alumi Aceros Ofrece domos fijos Y corredizos Pasamanos En acero inoxidable Con vidrio de seguridad Todo tipo de puertas Y ventanas En aluminio Acero Y metálicas Contáctenos Inscríbete en las escuelas deportivas Del Club Miramar Prepárate con los mejores Instructores Y participa en competiciones Nacionales E internacionales Son 12 disciplinas deportivas Precios especiales Para afiliados Canje y presentados Inscripciones abiertas Hola a todos Yo soy Magda Soy una barranquillera Así bien sabrosona Y les cuento Que tengo una suerte Espectacular Me gané Sin pote Chaluco Pero sabes Que es lo peor Que es que no se maneja Por el río Prima Prima Usted no se preocupe Que para eso Me tiene a mí Yo soy Lena Y soy una barranqueña De pura cepa Y sabes qué Yo me las sé todas Por el río Y les tengo A ustedes Y a usted Prima Tres tips De navegación segura Primero Usemos el chaleco Salvavidas Reglamentario El que es El que flota Dos No salgamos De horarios No permitidos De 5 de la mañana A 6 de la tarde Si usted tiene chalupa O tiene una embarcación menor Y tres Tengamos los papeles al día Con estos tres tips Vamos a estar Uno a Que cuidadito Con el río Tú debes tener Enlace televisión Ahora tiene Whatsapp Tú puedes ser Nuestro corresponsal Escríbenos al 322-305-2920 Envíanos tus quejas Denuncias Y acontecimientos Noticiosos en texto Mensaje de voz Foto o video No recibimos llamadas 322-305-2920 El Whatsapp De enlace televisión Más cerca de ti Pierde el miedo a hablar en público Y aprende a bailar En la escuela de arte Las tablas Baila con nosotros Salsa Vallenato Merengue Y dile adiós al pánico escénico Llama ya Al 311-872-4240 Vamos Salomé Al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted Cuidamos nuestra ciénaga Cuidamos nuestra ciénaga Cuidamos nuestra ciénaga Cuidamos nuestra ciénaga Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garante calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Stornic Publicity Señalización vial e industrial Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes Y todo lo relacionado con el mundo publicitario Estamos ubicados en la calle 50 Número 2724 Cerca al Parque a la Vida Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir Cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta Que bien Encuentra en Enlace Televisión Y en Enlace Rádigo Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera Comerciales Wipes Banners Menciones en nuestros programas Y muchas otras opciones Que potenciarán tu negocio A niveles increíbles Anímate Anímate a pautar con nosotros El magazín de Enlace Televisión Viva la Mañana Celebró en vivo y en directo El aniversario número 8 del Centro Popular Comercial Un evento donde los clientes de este establecimiento comercial Se llevaron grandes sorpresas En el octavo aniversario del Centro Popular Comercial Como se dice popularmente Se tiró la casa por la ventana El mejor magazín de las mañanas Transmitió en vivo y en directo La gran celebración de este establecimiento Se asignaron 520 locales Hoy día están abiertos al público aproximadamente 350 locales Y tenemos variedad de mercancía Los logros que se han establecido es que la gente vino de ser vendedora informal A ser parte de esta gran familia CPC A sacar adelante sus empresas Enlace Televisión dispuso el mejor equipo técnico y humano Para que como de costumbre los barranqueños tuvieran transmisión de calidad Y no se perdieran ni un detalle de esta jornada cargada de sorpresas Claro que sí, ese siempre es el objetivo Es un programa fresco Que siempre quiere estar con la gente de Barranca Bermeja Así que si ustedes quieren que nosotros estemos Viva la mañana enlace Televisión Desde sus empresas, desde sus barrios Solamente que nos llamen Ya saben la línea de participación 622412 o si no 6228095 O el whatsapp de enlace Televisión Que ustedes ya lo tienen Como en toda celebración de cumpleaños Hubo regalos, serenata y torno Parece interesante Porque es una importancia para Barranca Bermeja En nuestro centro comercial Nos sentimos al gusto con el centro comercial Para que todos los habitantes de Barranca Bermeja Vengan a comprar, a estar bien Porque esto es de todos los barranqueños Pues me ha parecido muy bueno Pues porque fomenta el comercio en Barranca Bermeja Ya que debido a la recesión económica Que estuvo pasando Barranca Bermeja durante un tiempo Ayuda mucho a reactivar la economía en la ciudad Muy contenta porque la verdad En todos estos años se han hecho actividades Pero hoy se ha hecho una festividad muy excelente Hemos podido participar todos Con la publicidad y todo Y la gente ha venido a visitarnos Estamos muy contentos Rufino por supuesto también tuvo su espacio Un ciudadano se confió de él y salió perdiendo Si quiere saber qué pasó con el ciudadano Que iba para el centro popular comercial Y que se confió de Rufino Ingrese a la página No sea Rufino Enlace televisión presente en los mejores eventos Y por supuesto felicitaciones al centro popular comercial Vea Maravillas Centro Comercial Y disfrute de descuentos de hasta el 70% Ofertas disponibles desde el 20 de junio al 30 de julio próximo Además todos los jueves disfrute del 20% de descuento En frutas y verduras Solo en Maravillas Centro Comercial Y hemos llegado al final de la presente emisión del noticiero Que usted quiere ver antes de despedirnos Recuerde materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida Mañana domingo 24 de julio Los esperamos de nuevo 6 y 30 en punto de la tarde En una emisión más de Enlace Noticias a ustedes Gracias como siempre por habernos acompañado Y que tengan todos una feliz noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!